Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El programa de vecinos despidió de esta manera al primerísimo actor Ignacio López Tarso. Comenzamos. El mismo viernes que Ignacio López Tarso ingresó al hospital días antes de fallecer, grabó un episodio de la temporada 14 de vecinos, mismo que hoy se transmite. Don Lorenzo Ruiz, su personaje, quedará así para la historia. El actor murió el 11 de marzo a los 98 años. Grabó este episodio el mismo viernes que entró al hospital y la verdad es que fue un poco sorpresivo porque el señor estaba súper bien, con una memoria prodigiosa. Cuando entró al hospital, lo que más le preocupaba era que tenía llamado para regresar a trabajar, contó Elías Solorio, productor de la serie En Entrevista. Vecinos lleva 18 años al aire, tiempo en el cual ha sufrido diversas pérdidas, como Polo Ortín, Octavio Ocaña y ahora Ignacio López Tarso. Han sido pérdidas que nos han impactado. Don Ignacio se fue como quería, en un escenario, en un set. El foro 14 de Televisa San Ángel fue el último en el que estuvo trabajando. Se divirtió, se fue contento, agregó Solorio. La serie contará con 14 episodios y transmitirá uno cada domingo a las 19.30 horas por las estrellas. Pues sí, don Ignacio no se fue sobre los escenarios en el teatro, pero pues al menos sí, sobre los escenarios en un set de televisión. Bueno amigos, pues aquí les dejo esta nota sobre el programa de vecinos que inicia hoy. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.